Uno de los equipos más longevos del ciclismo de América Latina. Durante 35 años, el Canels Pro Cycling Team ha sido la mayor referencia de este deporte en México. Su director técnico también trabaja con la selección nacional y aunque es consciente de que a su país aún le falta para estar al máximo nivel, cree que va en constante crecimiento. Bueno, sabemos que Colombia está muy encima de todos los equipos, Ecuador ahí va haciendo lo suyo, México está haciendo su lucha, tenemos varios corredores corriendo en Europa y otros en Estados Unidos y mi equipo Canels empieza a viajar mucho en sus últimas tres temporadas, ha viajado bastante y bueno, estamos haciendo un camino para poder llegar un día a ser UCI profesionales. El Canels ha participado en competencias de la Unión Ciclista Internacional en más de 20 países de América y Europa y han ganado la Vuelta a Guatemala y la Vuelta a Costa Rica. Entre sus filas cuentan con destacados ciclistas mexicanos como Efraín Santos, Nacho Prado y Eduardo Corte, pero también está el chileno Pablo Alarcón, que lleva siete temporadas con el equipo. Como equipo hemos ido creciendo bastante, este año quedamos en tercero de la clasificación del América Tour de equipos, de equipos continentales, entonces eso es muy positivo para nosotros y gracias a eso podemos conseguir invitaciones a más vueltas internacionales, así que muy feliz por el desempeño del equipo el año pasado y este año esperemos hacer lo mejor. Con su primera participación en el Tour Colombia 2.1, el Canels comenzó su temporada 2020 con la expectativa de asistir a más carreras internacionales y dejar una buena imagen. El sueño de su director es que el ciclismo mexicano resurja y que algunos de los pedalistas de este país puedan volver a un Tour de Francia, un giro de Italia o una vuelta a España, como lo hicieron en su momento Raúl Alcalá, Miguel Arroyo y Julio Pérez Cuapio.